La chica de su casa Tomó Panamericana, ahí fue cuando me alarmé Pero yo seguía pensando, aquí algo no anda bien De pronto le pucó el coche, ahí todo lo vi más claro No hay que confiar en los hombres, con ellos tener cuidado ¿Qué pensará usted de mí? ¿Qué es esta situación? Me invitó para ir al parque, pero el vaso no se vio ¿Qué pensará usted de mí? ¿Qué es esta situación? Este parque no era un parque, yo creo que me engañó Luego de esto estoy segura, que ya no podré mirarlo Tendré que hacer un esfuerzo, no sé qué estará pensando Yo no soy una de tantas, que al amor está jugando Y si usted tiene esa idea, señor está equivocado ¿Qué pensará usted de mí? ¿Qué es esta situación? Me invitó para ir al parque, pero el vaso no se vio ¿Qué pensará usted de mí? ¿Qué es esta situación? Este parque no era un parque, yo creo que me engañó ¿Qué pensará usted de mí? ¿Qué es esta situación? Me invitó para ir al parque, pero el vaso no se vio ¿Qué pensará usted de mí? ¿Qué es esta situación? Este parque no era un parque, yo creo que me engañó ¿Qué pensará usted de mí? ¿Qué es esta situación? Me invitó para ir al parque, pero el vaso no se vio ¿Qué pensará usted de mí? ¿Qué es esta situación? Este parque no era un parque, yo creo que me engañó ¿Qué pensará usted de mí? ¿Qué es esta situación?